En la reunión con intendentes y presidenta comunal del área metropolitana conversamos básicamente tres temas. Uno, el proyecto legislativo que está en trámite que apunta a establecer y regular las áreas metropolitanas. El segundo tema son los residuos sólidos que es nuestro propósito tramitar conjuntamente con el gobierno provincial un modo de tratamiento de residuos en que todas las ciudades intervengamos y busquemos las formas de mejorar. Y el tercer punto que no podía estar fuera de la charla hoy es el transporte. Porque nosotros tenemos una mezcla del transporte urbano de Paraná con el transporte de las áreas metropolitanas. Lo ideal en el transcurso de los tiempos que vienen es que hagamos un transporte interurbano que regula la provincia para las áreas, para las otras ciudades estoy hablando de Oro Verde, de Colonia Avellaneda, de San Benito, de Sauce Montrul y hasta de La Picada, para que separemos ese transporte de lo que es el transporte de la ciudad de Paraná. Buscando reforzar los recorridos de trenes, la frecuencia de los trenes y buscando un transporte exclusivo que venga a 4 o 5 puntos vitales de la ciudad de Paraná. Las áreas donde la gente se mueve para trabajar, como el parque industrial, casa de gobierno, los hospitales, el hospital San Roque y el hospital San Martín y probablemente alguna otra área de la ciudad, pero no que se mezclen los recorridos interurbanos con los de la ciudad de Paraná. Porque ustedes saben que el marco regulatorio aprobado por el Consejo Deliberante y por unanimidad en el día de ayer, pone el enfoque en el transporte urbano de Paraná hacia el futuro. Nosotros vamos a ir cerrando ese enfoque en el transporte urbano sin dejar de pensar en el área metropolitana y para eso vamos a ir buscando acuerdos con el resto de los intendentes.